Este domingo se pudo presenciar un vistoso desfile hípico en la colonia Betania de la zona 7 capitalina. Este tipo de actividades pretenden cambiar la imagen que se tiene del sector catalogado como zona roja. Y por ello los vecinos realizan distintas actividades para demostrar que en el lugar existe seguridad. También aprovecharon para pedir a las autoridades que mantengan presencia policial para evitar los pandilleros y garantizar la tranquilidad de los pobladores y vecinos.